Así lo informó este miércoles el periodista Vladimir Paula, relacionista público del Hospital San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Comenzamos por el 31 de diciembre, donde en ese día nosotros atendimos aquí un total de 162 pacientes. De esos 162 pacientes, el pasado 31, 16 fueron ingresados en el centro hospitalario. Miren, hay que decir que el 31, cifra negativa, la más negativa, recibimos dos muertes aquí en el San Vicente de Paúl, entre ellas una por accidente de tránsito, golpes contundentes que recibió esa persona en la cabeza, y la otra por una herida de bala en la cabeza. Un hecho que ocurrió en el sector de Vistalvalle, aquí en San Francisco de Macorís. Dos muertes el pasado 31. Intoxicado, el pasado 31 recibimos 20 casos de intoxicados y 34 por accidentes de tránsito. Ya entonces, en el día primero, que fue el día de ayer, primero de diciembre, año nuevo, recibimos un total de, atendimos a 224 pacientes. De esos 224 pacientes, hay que decir que fueron ingresados un total de 21, donde hubo cero muertes, gracias a Dios, en el día de ayer. 15 intoxicados, 15 intoxicados, cero heridos de bala y 26 accidentes por politraumatizados ya. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.